Él es príncipe de paz y Dios con nosotros. Él es Jesús, obrador de milagros. ¿Qué pasó con usted, hermana? Dios me la bendiga. Ella que era de Iowa y ella no podía por cinco años mover sus rodillas y ahí fue libre. No puede ser. Ah, sí, se me quitó el dolor. ¿Por cinco años? Sí, por cinco años me dolió mucho. ¿Qué te pasó a la rodilla? ¿Qué fue lo que sucedió? Se me quitó el dolor. ¿Ahorita se te quitó? Era un malestar que cuando traigo tacones se siente y se fue, se fue. Ahora no hay nada, no hay nada. No, nada, 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 nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Jesús fue quien te sanó. Este domingo sucederán cosas extraordinarias contigo. Dos servicios, nueve de la mañana primer servicio, once treinta AM segundo servicio. No te lo pierdas. Domingo de gloria en casa de Dios para las naciones. El lugar donde se materializa lo extraordinario de Dios. Y se hace visible con milagros sin precedentes.